Sólo que te da chispa de luz, suspira por volver a empezar Bebe las alias, mira las llamas, nada nos puede tomar Ponle tu tienda que no es el final, tu rastro no se puede volar Todos los días están contados, no hay más que temer Tan sólo seremos libres, ya no deje ya de llover Se tiene que llover chavales, que están todas las sueñas secas Seca, que llueva, que llueva, la Virgen de la Cueva Los pasanitos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga un chatarroa Feliz, la de Fénix, por fin recordar, torcido, herido Volcada, latizo, cerebra, que nuestra historia continuará Todos los días están contados, no hay más que temer Tan sólo seremos libres, ya no hay más que temer Tan sólo seremos libres, ya no hay más que temer Los días se están contados No hay nada más que perder Tan solo seremos libres No hay nada más que perder No hay nada más que perder No hay nada más que perder Se te llevó la tormenta de tiempo Para ese fudo salga ¿Qué quedó? Solo quedó una chisca de luz Y solo la revolverá sacar A ver cómo la sacamos A los tres Un, dos, tres, sí Un, dos, tres, sí La, 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 la Y también has falado Ay respetame Ay respetame ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la música!